Y entre el pescado azul y el blanco, ¿qué diferencias principales hay? Vamos a ver, en principio el pescado azul es grasiento, lleva grasas, pero la mayoría de sus grasas son grasas no saturadas, son ácidos grasos insaturados. Y estos también tienen una función importante porque ayudan a subir el colesterol bueno, el HDL, y ayudan a hacer bajar el colesterol malo, el LDL, con lo cual es interesante. Pero claro, también comiéndolas moderadamente, que es lo que decimos, no, porque me han dicho que es muy sano, yo voy a comer pescado azul cada día. A ver, tampoco no es eso, pero fíjate si es importante que estos ácidos grasos insaturados que se llaman omega 3, pues incluso hay leches que te dicen enriquecidas con omega 3. Entonces, Dios mío, el pescado azul, ¿dónde lo veo ahora? Por otra parte, el pescado blanco es interesante, que pescado azul en este sentido también lo lleva, pero es rico en yodo, es una buena proteína, porque la proteína de pescado, o sea blanca o sea azul, pues es igual de rica que la que podrías comer con un bistec, y por otra parte, prácticamente no lleva grasa. O sea, si piensas en una merluza, es que ni se cuenta la cantidad de grasa, porque es que prácticamente no lleva. Lo único que sí, que lleva grasas saturadas y que se debería controlar si es que tienes un colesterol alto, pero no eliminar, simplemente controlar si acaso ya será la persona, el especialista, o sea, el doctor o la dietista que te marcará las pautas, pero los que llevan grasas saturadas son los cefalópulos, que son la sipia, los calamares, el pulpo, estos son los que llevan un poco de grasa saturada, pero, a ver, tampoco lo es tanto. Y también los mejillones y las gambas, por ejemplo, o bien los escamarrans. ¿Langostino, langosta? Exacto. Estos, pero, solo en la cabeza. Quiero decir que, claro, es lo más sabroso para mí, pero si solo comes la cola, la cola no lleva grasas saturadas. Pero yo siempre he dicho que, bueno, tampoco no comes tantas gambas ni tantos langostinos como para que te suba el colesterol el día que puedas comerlos, cómalos tranquilamente y no pasa nada. Y feliz y contento que tampoco va a pasar nada, ¿no? Exactamente, porque a veces el hecho de restringir tanto la alimentación amarga la existencia y eso tampoco es bueno. Claro, te amargas y sí que es verdad. Sí, por eso digo que es importante saber dar la medida justa y si la cosa es muy seria será el especialista quien ya marcará las pautas, evidentemente.